Oh baby, solo siente como golpea El corazón se emociona, acelera Todos con pases casados Somos andantes amando Canciones suenan como antes Y se siente bien Puedes seguirme el tiempo mirando Tócame como lo solías hacer Desenvolva la cinta sin la casetera Quiero volver a escuchar tu melodía compañera Cromos de instantes brillando Locos de instantes viajando Canciones suenan como antes Y se siente bien Puedes seguirme el tiempo mirando Tócame como lo solías hacer Dale rewind a lo que sentiste pasado Dale volver a aquellos viejos tiempos Cuando éramos ambos hasta el amanecer Todos con pases casados Somos andantes amando Oh, 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 oh Canciones suenan como antes Y se siente bien Puedes seguirme el tiempo mirando No tocarme como lo solías hacer Sale arreglada lo que sentiste pasando Dale volver Aquellos viejos tiempos cuando éramos ambos Hasta el amanecer ¿Qué es lo que se me conozco a tu vez? ¿Qué es lo que se siente bien? Mientras se me conozco mirando lo grande Como lo solías hacer Sale arreglada lo que sentiste pasando Dale volver Aquellos viejos tiempos cuando éramos ambos Hasta el amanecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!